Hola que tal mis estimados amigos, bienvenidos a un video más en este canal, muchas gracias por ver nuestros videos Amigos, estamos aquí en el estado de Oaxaca, venimos a un asunto familiar y aprovechamos de comprar unas cosas para la cocina de mi esposa Amigos, bienvenidos a un video más en esta ocasión nos encontramos aquí en el estado de Oaxaca, venimos a comprar unas ollas, unas cazuelas aquí para nuestro canal, por supuesto la cocina de todos ustedes que visitan nuestro canal, los invito también para que me acompañen durante este video de que vamos a escoger unas cazuelas, unas ollas, todo lo que podemos encontrar aquí para sentir algo bonito para nuestra cocina En este lugar podemos encontrar varios tipos, variedades de zarras, jarrones, como este que se puede apreciar aquí en el video de diferentes flores, diferentes colores, como jarras, jarrones y en este lugar voy a escoger unos trastes para llevar que son de barro, aquí también podemos ver las ollitas, como para un pequeño picolito de olla las cazuelas, como grandes, chicos, medianos y de diferentes figuras, como las flores que vienen adentro de las cazuelas están muy bonitas igual también aquí podemos encontrar una cazuelita este lo podemos ocupar para una rica salsa, para la sal o para la verdura picada, para un rico caldito igual también aquí nos vamos con lo que son las ollas estas ollas igual también son de diferentes tamaños este como para unos frijolitos, para una torre para la cocina igual también esta podemos ver también que son diferentes figuras, colores igual también igual también estas son diferentes, tienen la tapa y también aquí podemos ver que podemos encontrar también unas alcancías otras ollas de diferentes colores igual también aquí podemos encontrar lo que son los cucharones las cucharas, los volteadores que son de madera que son los que podemos ocupar también para estas cazuelas de barro y acá también tenemos lo que son para un rico chocolate estos son para los chocolates para un rico atolito acompañándolo con uno de estos chocolatitos igual acá hay diferentes cucharones y estos son más grandes de diferentes tamaños diferentes formas igual acá también hay uno que está más grande hay uno que está más grande de todos y de ese lado podemos ver los volteadores toda esta variedad es lo que podemos encontrar en este puesto aquí en nuestro lindo estado de Guajajajaja igual también de este lado los floreros estos floreros están muy bonitos igual son de diferentes figuras, flores igual los colores lo saltan mucho por ejemplo este jarrón y acá los floreros igual acá podemos ver la variedad de floreros de diferentes colores esta es la bella artesanía que podemos encontrar aquí en el estado de Oaxaca como son floreros que tienen desde arriba unos alcatraces muy bonitos estos floreros están muy bonitos de diferentes colores formas, figuras igual también acá acá abajo podemos ver otros floreros aquí en el video podemos apreciar este bonito florero que tiene una mariposa con una bonita flor igual diferente y de este lado podemos apreciar también otros floreros diferentes a los que les mostramos estas son más chicas unas medianas grandes que son de diferentes tamaños y acá también podemos apreciar un bonito florero este es muy diferente igual el color es lo que resalta las figuras que tiene este bonito florero todo este tipo de material es el que nosotros podemos encontrar aquí en mi bello estado de Oaxaca que es un trabajo que aquí los oaxaqueños hacen aquí igual los invito en una oportunidad que ustedes puedan venir y visitar aquí en nuestro estado de Oaxaca todo esto es lo que pueden encontrar aquí en nuestro estado amigos de este lado podemos apreciar unas bonitas tazas como para recuerdo un recuerdo de aquí de Oaxaca que están grabados son de diferentes figuras también con unas mariposas igual también estos están bien bonitos aquí también podemos encontrar lo que son los molcajetes este molcajete chiquito con la piedrita de esta forma está igual también aquí podemos ver esta que es muy diferente está muy bonita también esta piedrita igual es como este acá les muestro este es el brazo del metate este es el que nosotros molemos el del metate los chiles los tomates acá se los muestro este es el que nosotros ocupamos para preparar nuestra salsa la pasta de frijol o para pasar nuevamente otra vez la masa cuando sale un poco grande este es lo que nosotros ocupamos igual las piedras para el molcajete esto es lo que nosotros ocupamos para preparar una rica salsa de molcajete este molcajete que podemos encontrar es muy diferente a la que usamos este tiene su tapa y es muy diferente igual tiene unas frutas una manzana una pera y acá podemos ver la tapa igual con la tapa se ven muy bonitas igual este es muy diferente tiene una figura de un marranito igual también este tiene una tapa igual acá este también es más pequeño igual es muy diferente a la que pudimos encontrar y la que nosotros ocupamos y también este es igual pero este material es menos pesado a estos que podemos encontrar también son de diferentes variedades aquí les voy a mostrar todo lo que escogí para llevar a la casa a nuestra cocina y por supuesto la cocina de todos ustedes estas son las tazas que escogimos igual también aquí unas cazuelas unos servilleteros esta tiene una figura de fresa para nuestras servilletas una pera y una manzana también escogí estas cazuelitas acá también tenemos otra esta está más grandecita que las otras dos y acá también les muestro las ollas una ollita para nuestros frijoles para un rico atolito este para nuestra sal igual también acá una cazuelita que tiene su tapita que está abajo la tapa y la otra cazuela que está hondo este para un rico molito o para una comida que vamos a preparar y también acá nos vamos a llevar un molcajete para nuestro ajo para nuestros condimentos y estos floreros igual también acá nos vamos a llevar este florero igual también esta viene con unas frutas como la manzana la uva para nuestras bonitas flores y todos nosotros podemos encontrar el que yo escogí para llevar para la cocina y acá también podemos ver las bonitas alcancías de unos animalitos de un perrito de un caballo de un perrito de un perrito de unos marranitos y de esta forma es como yo les muestro todo lo que nosotros en este puesto podemos encontrar y en este lugar es donde yo vine a escoger unos trastes y nuestros suelos para llevar igual en este video yo les comparto y aprovecho la ocasión para comentarles que en un día ustedes puedan venir a visitar y conocer todo lo que nosotros podemos encontrar en estos lugares de aquí del estado de Oaxaca los diferentes floreros jarrones de diferentes formas colores todo lo que pueden apreciar en el video es todo lo que nosotros podemos encontrar amigos todos estos bonitos detalles para una cocina las alcancías los jabones los floreros y también podemos ver los servilleteros que son diferentes a las que yo escogí estas son muy diferentes con estas bonitas flores estas también son otros tipos de servilleteros y también estos bonitos que se pueden ver muy bonitos en nuestras cocinas igual yo los invito para que vengan conozcan todos estos bonitos detalles acá también podemos ver unos bonitos patos con saleros muy bonitos para nuestra sal son de diferentes formas de diferentes animalitos y también podemos ver un guajolote variedades aquí también se puede apreciar un elefante y todo está muy bonito que se puede apreciar conozcan 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 amigos me desquido de todos ustedes esperando que este video haya sido de su grado que compartan comenten y que suscriban amigos y nos vemos en un próximo video adiós un próximo video Gracias por ver el video.